Música Paso toda la tarde buscando a mi novia Y la consigo como protagonista de este romance Hay que ver que tú sí eres bien descarada Víctor, te llamé pero tú no respondiste Tú sabes que todo esto que dicen en las redes es falso Gerardo es solo un amigo Y ojalá fuese más que un amigo Tú no te mereces un cobarde como él Nadie me dice cobarde, menos tú, payaso Aquí no quiere escándalo Ellos son amigos Además, tú y María no son nada Ella es libre Naomi, no digas eso Yo estoy por volver con Víctor Él me quiere Ah, pero mira, aquí está el número telefónico del cual enviaron la foto Vamos a marcarlo, claro Márcalo, márcalo Dale pues, contesta amigo Chiquito, contesta Si, me están llamando Si, me están llamando Me están llamando lo Ander Mire, mire Aló, lo Ander ¿Cómo estás? ¿Cómo estás todo, Chamo? Sí, ya me enteré que era el nuevo presidente del centro de estudiantes Te felicito Lastima por María Que tuvo un final tan bolsornoso No te expreses así de mí Te pido respeto, por favor Bueno, amiga No es el fin del mundo A comenzar de nuevo Nadie puede juzgarte por una foto Lo de la beca Bueno, nosotros trabajamos duro para poder pagar por ello Y lo del centro de estudiantes Ojalá lo Ander lo haga bien Porque si no Yo misma Hago campaña para que me salga No, mira El número telefónico que tenía no era Lo apagaron Pero yo creo que sé ya cómo conseguir el número Acompáñame, Naomi Ya vamos a resolver esto Creo que tú y yo debemos hablar Yo quiero explicarte todo lo que pasó Porque Tú me crees, ¿verdad? No es el momento, María Yo de verdad estoy muy dolido Y yo te busco Ahora ve con tus amigos Y te atreves de tu imagen De verdad es que esfuerza Mirártelo sobre Y ve lo que eres capaz ¿Estás seguro que este es el lugar donde Samir va a traer a Ken? Sí, a que Samir trae a todas Mira ya, ¿cómo que viene? Escóndete Tengo miedo, ¿qué hay? No quiero que nada más no le pase a mi amiga Nada más no le va a pasar Voy a llamarlo Para decirle que vamos a ver el fútbol Y así arruinará el fútbol ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes que no contesta? Llamato a Kenia No, no, no contesta ¿Lo tiene pagado? Vamos a entrar ya a Maralé Vamos Ojalá mi amiga esté bien Mi hermana la debe estar pasando muy bien con Samir Cómo me muero de ganas por contarle a mis papás Que ya mi hermanita tiene nuevo pretendiente La veía tan feliz y tan contenta Qué fastidio Tarnelis me esté llamando No le voy a contestar Debe ser para meterme chistes Pero yo no me voy a dejar Lo voy a ocupar de algo mucho más importante De mi belleza Ah, mira Naomi Aquí está el número de teléfono de la cuenta Y claro El que me dieron ahora no es el correcto Este yo creo que sí es el correcto De verdad Por un momento pensé que era Víctor Como le sonó el teléfono Pero no creo que él sea capaz o sí ¿Qué? ¿Que Víctor qué? No, chica Víctor Víctor es capaz de eso y mucho más Mira, yo no quiero dar mis conclusiones Pero yo creo que Víctor y su amiguito Loander Tienen que ver mucho con este conflicto ¿Estás queriendo decir que Víctor y Loander hicieron todo esto? ¿Como para qué? Sencillo, amiga Por una parte Loander quería sentarme del juego Para ganar la presidencia del centro de estudiantes Y por la otra Víctor quería hacerse la víctima Para que volviera con él Exactamente Eso es así Estamos conectados ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que vamos a hacer Qué hermoso lugar Está súper agradable, mi gordo Gracias por traerme Tranquila, mi princesa Ahora cierra los ojos y relájate para darte tu regalo Toma ¡Qué hermoso! Gracias por ser tan especial, mi bello Lo que sea para ti, princesa Ahora por qué no me das un regalo tú también ¿Un regalo? Pero si yo no te traje nada Tranquila, que mi regalo eres tú Suéltame a mí Cállate y colabora ¡Auxilio, auxilio, auxilio, auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio!